¿Ahí usted estaba en el río? Sí. ¿Estaban cerca? Sí, ahí nosotros vimos que cayó eso y ahí ellos se tiraron. ¿Qué cayó? ¿La tierra? Sí, encima de ellos. Ahí vimos que ya pues ellos se tiraron, los amigos que estaban ahí se tiraron a sacarlos, ellos fueron a ver palas, nosotros pillamos auxilio, pero nadie salía. Ahí recién fue que salieron a sacarlos. Cayó la tierra encima de ellos. ¿La tierra? Sí. Ahí ellos quedaron tapados. Muchas gracias. El sector donde se produjo esta tragedia, cuéntanos, ¿cómo se vivió esta tarde? ¿Qué es lo que sucedió acá? Bueno, yo vivo en el filo del río y es una parte que constantemente se está desboronando. Se está yendo por... todo el filo del río se está yendo porque esta isla anterior a más allá y se ha ido comiendo, comiendo, comiendo la arena. Y esa es una parte donde todos los niños, adultos, las mujeres, vamos a lavar, los niños salen a bañar todas las tardes. Lo que pasa antes es que como el río, o sea, cuando está alto el río, queda niveles entre el río y la arena. Pero como estaba seco, entonces el río está un poco más allá, la arena queda parte alta y queda un poco bajo la parte del río. Entonces, había... los niños estaban sentados, ya, sentados en el... ahí abajo, en la parte de abajo. Y ya, pues, y cuando se dieron cuenta fue que toda la arena les cayó encima. ¿Fue en seco? O sea, no fue en el agua. No fue en seco. O sea, es como quien dice, cuando está el río alto, está el río, esta es la arena y está el río ahí, ya. Pero cuando baja, se recoge un poco el río y queda como quien dice una parte de playita. Entonces ellos estaban todos sentados, incluso estaba hasta mi niño, un hermanito de los dos que fallecieron. Estaban muchos niños ahí. Y estaba la niña que estaba, la chica que estaba hablando. Estaban los chicos todos ahí. La tierra se deslizó sola. Se deslizó. Cuando vieron fue nomás el estruendo que les cayó encima a los niños. Y enseguida los moradores. Y enseguida las dos chicas y los chicos empezaron a acobar y a pedir ayuda. Pues ya llegaron todos los moradores y todo, pero fue en vano porque ya se los sacó. Ya destrozados, todos aguaditos, ya todos destrozados. Mi señora, algo que me dijo usted hace un momento, me llamó la atención. ¿Su niño estaba jugando justamente con él? Sí, estaba ahí. ¿Y usted lo llamó? Sí, y justamente yo lo llamé. Yo lo llamé a mi niño y la mamá de los dos niños que falleció lo llamó al hijo mediano. Ya lo llamó y quedó lastimosamente. ¿Por eso se salvan ellos? Por eso se salvan ellos y otros niñitos más. ¿Qué tiempo duró el rescate? Sí que era una media hora más o menos, porque todo fue rápido. Todo fue rápido, ya empezaron los moradores. Lo que sí demoró mucho fue la ambulancia. Los policías llegaron y nomás ellos miraban como los demás, pero no hicieron nada. Más vale los moradores, los chicos que estaban ahí, ellos cobraron, ya todo el mundo bajó a ayudar y todo. Los niños los llevaron ya casi muertos y el uno parece que se salva. Entonces ahí yo ya... ¿Esto fue en el río? Sí, esto fue en el río. Entonces ahí yo ya salí también y me fui para arriba a ver y llegué al hecho donde había sucedido. Entonces ahí ya la tierra, lo que la gente vía, dicen que habían cavado para sacarlos a los niños. Entonces ya los llevaron al hospital y fue tarde. Un niño sí sé que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Usted menciona que tuvieron que cavar. ¿Qué les pasaría? ¿Les cayó la tierra aquí? La tierra con piedras grandes. O sea, no vi, pero cuando llegué las piedras que han movido. Lo más importante aquí es que, o sea, gentes que escuchen esto, que por favor colaboren con un granito de arena porque verdaderamente la chica sí necesita. Que la chica no tiene familia aquí. La chica creo que es de Colombia. La mamá de los niños. Entonces, no tiene la chica donde acudir y casualmente no tiene ni trabajo. Hasta donde yo sé, la chica no tiene ni trabajo. Solamente ha vivido por caridad ahí, que las vecindades siempre por ahí. Ya entonces. Ella es la mamá de los dos niños. La mamá de los dos niñitos. Entonces, para estas cosas que se le ha presentado, no creo que ella cuente con recursos como para comprar dos ataúles.